Bueno, al aire, acá estamos en el programa de radio de ¿Qué pasa web? Y como lo anunciamos en... Ah, está sonando algo raro acá, ¿no? A ver... Ahí estamos, me parece que era la conexión de los auriculares. Ah, bien, bien, bien. Bueno, como anunciamos en la introducción del programa, vamos a charlar un poco del carnaval y de política, ¿sí? Exactamente. Bien, bien con la fecha, con el presidente del Consejo de Liberante de San Fernando, Santiago Aparicio. Santiago, ¿cómo estás? Acá, Ariel, ¿de qué pasa? Hola, Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por atendernos en un feriado, ¿sí? El esfuerzo de producción, digo, de conseguir un feriado y la generosidad de los referentes que nos hacen la segunda, a los que nos toca trabajar en un feriado. Santiago, ¿nos parecía que eras una persona interesante para charlar? Porque podíamos conjugar estas dos cosas, ¿no? Sos uno de los responsables de la organización, de los principales responsables de la organización del carnaval en San Fernando y después nos metemos un poquito en política. Pero primero, ayer cerraron el gran corzo familiar, como lo llaman a ustedes, contaba, ¿no? Uno de las consignas, el corzo más importante de la provincia, el carnaval más importante de la provincia, así lo anuncian en San Fernando. Contanos un poquito tu reflexión de algo que vienen ya haciendo hace un montón, que es exitoso. Yo estuve el domingo con mi familia por ahí, disfrutando un poco de la organización, una organización muy prolija, que me invitó a ir con una niña de tres años, ¿no? Esto, muy familiar. Contame vos cómo lo vieron desde la organización y después te pregunto algunas cosas. Bueno, la verdad que cansado, ¿no? Bueno, no son los tres días de carnaval, ¿no? Que uno puede ver desde el corzo, sino que venimos ocho días antes en el armado de los 600 metros del evento, con un montón de detalles, un montón de detalles, se ven infinitos, no me perdíos. Y, ¿me escuchás bien? Sí, sí, se entrecortó un poquito, pero te escucho. Con un montón de detalles, ¿no? Que son infinitos para contártelo. Y ahí, bueno, ahí le tengo que dar un gran saludo especial a las chicas que trabajan conmigo, ¿no? Marisa Pino, Teresa Guaraglia, Cintia, bueno, y hace cinco meses que están preparando esto, ¿no? Ya nosotros lo tenemos muy incorporado, incorporado, entonces está como muy aceitado, pero hay que ocuparte y estar encima, ¿no? De todos los detalles para que en esos tres días se haga un evento de calidad y como nos gusta, ¿no? Un evento donde pueden venir a la familia, donde pueden traer a sus hijos, donde sienten que es un evento seguro, más allá de la multitud que viene, no se hace cacheo, no se deja vender alcohol, ni en el evento ni en la periferia, está todo muy controlado para que la gente pueda venir a disfrutar, que es lo que queremos. A nosotros, en San Fernando, nos gusta vivir en comunidad, nos gusta que los sanfernandinos, las murgas sanfernandinas y Unión San Fernandina, la Escuela de Samba, de 400 integrantes, puedan mostrar lo que hacen durante todo el año, ¿no? Lo que aprenden y puedan mostrar su arte a la comunidad que viene masivamente a disfrutar de este evento popular. Así que, para nosotros es una alegría y un orgullo, ¿no? Poder hacer esto a cielo abierto y que no haya ningún inconveniente, que la gente cuide este evento. Y como vos bien decías, ya hace 12 años que lo hacemos, en realidad 11, porque el año de pandemia no se pudo hacer. Y, bueno, año tras año siempre tratamos de meterle una impronta nueva, meterle unas cositas nuevas que hagan que el evento sea diferente, que la gente esté con expectativas todo el tiempo. Así que, la verdad que estas tres días salieron espectaculares. Algunos detalles, ¿no? De cuando pasó Unión San Fernandina, que hubo un corte ahí que fue que se rompió una carroza. Pero, bueno, convengamos que ahí ya hay carrozas, trabajan todo el año en confeccionarlas, llegan muy justos porque es mucho trabajo. Y, bueno, hay detalles que pasan, ¿no? Pero, sacando ese detalle que nadie se dio cuenta, el carnaval fue un éxito total. Así que, muy contento. Yo cuando venía pensando en esta charla, pensaba como el carnaval en San Fernando como en tres ejes. El primero, el evento en sí, como vos bien decís, todos estos días previos, el despliegue que hay sobre la avenida Avellaneda, los 600 metros, las gradas, las pantallas, ¿no? Y todo puesto para armar un gran escenario. Ese es uno en el que hubo mucha gente como hay todos los años, muy prolijo, la seguridad, la tranquilidad, muy bien, como armar. pero después hay otro laburo, hay otros dos ejes, que uno es el laburo que hacen ustedes con las murgas durante todo el año, con las murgas de los barrios, la cantidad de programas municipales que bajan a través de ellas, y otro es, que después te voy a preguntar, por esta escuela de Zamba, que también es novedosa a nivel regional, lo que propone. Pero contame un poco de este laburo social que hace el municipio acompañando las murgas, bancando las murgas, y también usándolas como una herramienta de inserción en barriadas populares, ¿no? Bueno, como bien decías, nosotros tenemos entre 25 y 29 murgas, según cada año, hay años que por ahí algunos murgas no llegan, y bueno, se baja la cantidad, y hay veces que llegan y se sube la cantidad, pero como bien decías vos, son una herramienta para bajar líneas en los barrios, son una herramienta de contacto directo, y trabajamos bajo una ordenanza, ¿no? Que es murgas en red, y es una ordenanza también del carnaval, donde cada murga tiene que cumplir objetivos para llegar a este gran corso familiar, y por supuesto, ¿no? Es decir, si cumplen los objetivos, tienen más premios y más subsidios, si alguna no cumple esos objetivos, tienen menos, así que tratamos de que cada murga llegue a su objetivo, y con todo el objetivo es juntar muchas botellas de plástico, aprender a reciclar, llevar a todos los chicos de su murga, y grandes también, hacerse los análisis médicos en el hospital municipal, hacer charlas de monóxido de carbono, charlas de salud, de salud, de RCP, hacer todo lo que pueda estar al alcance del municipio y los barrios, como para tener cada barrio en un municipio presente, y cuando ellos van cumpliendo esos objetivos, nosotros, a cambio, le damos más máquinas de coser, le damos instrumentos, le damos telas, le damos dinero también, ¿no? Cuando llega el carnaval, faltando un mes y medio, hay dos subsidios que se le dan, de alguna manera, trabajamos en conjunto para beneficiar a nuestros barrios, y la verdad que nosotros, en todos estos años, nos dio buenos réditos, ¿no? También, anotamos a todos los chicos de los barrios de los plioportivos para que hagan estación o algún deporte, así que, bueno, vos ya sabés, ¿no? Cuanto más cerca sea el personal que conecte la situación del municipio, mejor es, ¿no? No es lo mismo que vaya un empleo municipal a hablar con una familia que vaya al director de la hamburguesa donde tiene su hijo todo el año ensayando dentro de ella, así que, de alguna manera, trabajamos en conjunto y como nos dio buenos réditos. Y después, con referencia a lo que me decías Unión San Fernandina. Es Unión San Fernandina, a ver, yo vengo yendo al carnaval que organizan hace varios años, los vi afiliar muchas veces, pero seguramente hay un montón de audiencia, es un programa regional, digo, que no sabe que San Fernando, aparte de sus murgas, tiene una comparsa al estilo de las comparsas de Gualeguaychú, con un gran despliegue de coreografía, de trajes, de percusión, de carrosas, como bien decías, que hubo un problema técnico con una, digamos, este año no llegué a verla, justamente fui con una niña de tres años, no me aguantó hasta el cierre, pero suelo quedarme para verlos, porque es algo distinto a lo que se conoce en el carnaval porteño. Contame un poco esto, ¿hace cuánto está? ¿Dónde ensayan? Contame un poco Unión San Fernandina al que no lo conozca. Bueno, mirá, esto cuando empezamos a hacer el carnaval habíamos contratado a Marimarí, a Papelitos, a algunas comparsas de Gualeguaychú, y la verdad que venía poca gente, venían con trajes viejos, la verdad que el costo del ejercicio era en contra, se nos salía caro, entonces a mí me gusta la percusión desde un chico, toco una batería de samba y tengo un grupo también de samba, pero algunos no lo conocen, entonces le propuse en ese tiempo el intendente Luis Andriotti de armar en San Fernando porque creía que había elementos, elementos me refiero a material humano para armar una escuela de samba que muchos conocen como comparsa, pero son cosas diferentes, pero bueno, escuela de samba es porque la música de la escuela de samba es netamente carioca, es el samba carioca de Río de Janeiro que toca una batería en una escuela de samba de Río, en la famosa escuela de samba de Río de Janeiro, y toda la temática y las salas todo es igual a eso, en cambio la comparsa toca una batucada que cambian ritmos, pero dentro de una batucada con instrumentos diferentes, no es un instrumento de batería de Río de Janeiro, porque son detalles que la gente no entiende, pero las baterías de samba carioca o samba enredo tienen distintos instrumentos, y las comparsas de Gualegu de Chuy tienen otros instrumentos, y después se hace una canción, se escribe la canción, se graba con los chicos, los cantantes que son samba nondinos, también los cantantes, los músicos también, entonces se arma toda una canción en referencia que se presenta, era hace 3, 4 meses atrás que se presentó la canción, creo que, vos sabías, creo que fuimos en el parque náutico, y a partir de ahí, bueno, se ensaya todo el año de las coreografías, y tenemos 25 personas que están cosiendo en un galpón, que está acá en San Fernando, 25 sanfermandinos que están cosiendo, armando las carrozas, un día cuando quiera estás invitado a ver y hacer alguna nota para que también... Y hay que contar esta historia, por eso digo, me parece, esta pregunta es un puntapié, me parece que hay una historia para contar ahí, de esta... Sí, sí, claro, y ahí nosotros le hicimos la propuesta, a Alicia la propuesta que podíamos hacerlo, le dije, mirá, podemos gastar seguramente un poco más, pero vamos a gastarla en San Fernando, vamos a pagarle a gente de San Fernando, vamos a contradecir, vamos a darle trabajo a San Fernandino y vamos a poder contener un montón de gente que le gusta esto, que le gusta bailar, que le gusta tocar, que le gusta disfrazarse, que le gusta disfrutar, que le gusta compartir en comunidad, como usted decía hoy, y que le gusta mostrar su arte, la mayoría de la gente que baila en San Fernandino, yo te diría, el 70% son bailarines, son de ballet de San Fernando, de ballet de folclore, de ballet de clásico, que les gusta bailar, entonces vienen, aprenden a bailar samba, aprenden a, aprenden a, cómo se hacen los trajes, aprenden la canción, aprenden la temática, entonces, le gusta mostrar su arte, y la verdad que no nos equivocamos, nosotros empezamos con 150 integrantes, hoy tenemos 400, y ayer justo hablábamos con Néstor Torquia, que lo pusimos de director de la Unión San Fernandino, que es nuestro director de cultura, hablábamos que teníamos 63 personas en lista de espera, y el año pasado fueron 370 los integrantes, y teníamos como 70 en lista de espera, y decidimos meter 30 más, que sean 400, y quedaron 60 y pico en lista de espera, quiere decir que hay mucha gente que le gusta mostrar su arte, que le gusta bailar, que le gusta disfrutar, y vivir en comunidad, así que no nos equivocamos, y dentro de, de eso hay un mundo, porque cuando vos ves a un nene bailar en la Unión San Fernandino, vienen la mamá, el papá, los hermanitos, la abuela, toda la familia viene a verlo, y también de alguna manera como pasa en las murgas, rondan en su traje, el día del ensayo técnico, es toda una situación que genera contacto entre distintas personas que quizás no se conocen, y a partir de ahí forman una relación, así que todo eso hace también que la ciudad esté viva en unión, viva en paz, se conecte, digo que todo eso hace que que la ciudad fluya, que la gente tenga una fluidez que se viva en estos tres días de carnaval, donde la gente viene, se sienta, comparte, se divierte, la verdad que para nosotros es un combo muy positivo que empezamos ya hace 12 años, bueno, cada día, cada año que pasa se pone más lindo. Excelente, y más allá de esta lista de espera, digo, a veces promocionar algo que tiene lista de espera es como un contrasentido, pero imagino que habrá muchos chicos que habrán visto esto el fin de semana y que sus padres por ahí les interesa saber, che, mi hija quiere aprender a bailar así y salir, si no es el año que viene el otro, con la comparsa de San Fernando, digo, ¿dónde se tiene que anotar? ¿cómo, digo, cuándo ensayan? ¿dónde ensayan? ¿cómo es el backstage de Unión San Fernandina desde ahora hasta el carnaval que viene? Bueno, en Unión San Fernandina tenemos un Instagram y un Facebook donde ahí se pueden anotar, pueden pasar su nombre, su DNI, después lo van a llamar, su DNI, su dirección y su teléfono, Gustavo P. de Montes es el que se encarga de anotar a toda la gente y después se lo invita a charlar un poquito para ver qué le gusta hacer, si le gusta bailar, si sabe bailar o qué sabe hacer y según el estado de cada persona se lo acomoda o en un ala o en una carroza o se le enseña a bailar porque las alas durante siete meses están ensayando, nosotros ensayamos en el Poli Esportivo 3 los miércoles, ensayamos en el Club Guardia Vieja también los miércoles y cuando ya llega más cerca del carnaval ensayan los miércoles y los domingos. cada ala tiene una coreógrafa o coreógrafo también que son sanfernandinos, son la mayoría o trabajan en cultura o son profes de la dirección de cultura que le enseñan una coreografía y la van practicando una o dos veces por semana hasta llegar al carnaval después se hacen dos ensayos técnicos que se hacen en la avenida de Llaneda donde va toda la escuela entera sin las carrozas y se van disfrazados, no van con el traje que se pasa en el carnaval pero llevan fantasías y también viene un montón de gente a ver esos ensayos técnicos que justamente se hizo el 5 de febrero uno y el 15 de enero otro como para acomodar el despliegue el desplazamiento en el espacio una cosa es hacerlo en el club y otra cosa en la... exactamente no es lo mismo la gente cuando termina el desfile mucha gente que por ahí no desfiló te dice la verdad que entré y semejante cantidad de gente que me puse serio porque no me asustó después bueno se van aflojando cuando les pasa eso la mayoría de las veces que entran a la pista y ven tanta cantidad de gente así que todo esto también tiene que ver con con el evento y después el evento tiene 8 pantallas de LED tiene 40 cámaras de seguridad transmisión en vivo sorteos regalos tenemos muchos esposos muchos la mayoría de San Fernando que nos acompañan ya hace muchísimos años algunos personajes mediáticos que forman parte de la animación también que la mayoría tratamos que sean de San Fernando bueno Alejandro Vélez Mariano de la Canal Nazarena Vélez a veces traemos también otros que no son de San Fernando pero si podemos darle laburo a los sanferradinos mejor bien